Tenemos nuestra primera invitada, bueno, nuestra siguiente invitada del día. En este caso se trata de Jeanette Burnigal, senadora de la provincia de Puerto Plata por el Partido Revolucionario Moderno. Senadora, bienvenida, un placer tenerle con nosotros. Gracias, igualmente para ti, Laura, un gusto estar contigo aquí en el CED. Y contigo, Geraldino. Un placer. Igualmente. Bueno, el Senado se prepara para recibir el controversial proyecto que elimina a los aranceles a 67 subpartidas arancelarias. Luego de que fuera aprobada en la Cámara de Diputados, pero donde todos los diputados opositores asumieron una posición firme con el tema, se aplicó la mayoría mecánica del PRM. ¿Pasaría algo similar en el caso del Senado? Bueno, va a pasar en el Senado porque estamos entendiendo todo que es una necesidad. Yo estaba en contacto con sectores productores, que ayer hicieron una modificación precisamente, ellos la pidieron en la Cámara de Diputados para ellos estar presentes en cualquier decisión que se tome, que yo lo veo muy saludable de parte de la Jack. Y así es la época de la concertación. Te lo dice una persona que le encanta ser fustigadora. Yo entiendo que esta época nos ha mandado tantos mensajes a leccionadores en este momento difícil que vive el mundo. Hemos pasado una pandemia. Yo, por ejemplo, me he pasado dos días aquí en Santo Domingo sin la mascarilla. Porque en ninguna parte nadie tiene la mascarilla. Yo llegué con ella, entré aquí al lobby y me la quité. Pero precisamente se trata de eso, de buscar la forma de cómo padear esta situación internacional que nos está dando y nos va a dar duro. Hemos llegado todavía a los 115 dólares que habló el presidente del precio del crudo, pero estamos cerca y los conflictos se van a seguir incrementando. Hay problemas serios en Europa, serios en Estados Unidos. Y por supuesto que nos van a llegar a nosotros. Es un ping-pong que viene segurito para acá. Se va a dar duro. Se va a dar duro. Y no me pude comunicar. Bueno, eso han sido los que se han opuesto. Sí, por eso a mí me estaba llamando. A propósito de eso, uno de los comentarios que nosotros hacíamos comenzando el programa hoy en la mañana era, bueno, ok, vamos a eliminar. Aparte de ver gente sin calidad, hablando de precios caros y de cosas que debía estar, callándose y siendo un ente de armonía. Sí, pero yo lo que comentábamos era, se le va a levantar ese arancel a esos productos. Pero yo pregunto, ¿qué control tendría el gobierno para hacer posible que las ventajas que se van a obtener por los importadores de no pagar ese arancel se le transmita realmente al consumidor? Fíjate, vamos a comenzar haciéndolo. Y la atención del gobierno, sobre todo del presidente Luis Abinader y del equipo que está trabajando con eso en consonancia con el sector, yo veía a los mayoristas que hablaban también de que iban a colaborar, que iban a poner de su parte. Es un concierto de todos. Cualquier cosa se puede modificar en el camino, porque es una situación difícil, muy difícil. Usted sabe lo que está sucediendo, los combustibles con mil, ciento y pico de millones de pesos semanales, prácticamente. Tenemos tres semanas gastando el dinero de la inversión, el dinero de las obras, con deudas, asumiendo deudas para poder mantener el precio de los combustibles más o menos estable. Entonces, eso no es fácil. Es una situación muy difícil donde todos debemos colaborar. Y quiero decir, cuando yo digo gente sin calidad, me refiero a personas que debían estar colaborando, porque no ha sido muy transparente su gestión de vida. Entonces, hay que ver de qué manera. Nosotros nos acostumbramos. Yo me acuerdo mucho de algo que habló una vez el presidente Adelino Medina en el Congreso, el rumor público. Y cuando uno ve personas con una clase de poder adquisitivo, y con una clase de, en los bancos, o uno guarda espaldas, y en los sitios donde van, usted se siente mal en los restaurantes, con una mesa al lado, de gente cuidando. ¿Cuidando qué? ¿Qué usted ha hecho? Entonces, tenemos que acostumbrarnos en este país a que las cosas tienen que ser normales y naturales. A que usted es una persona, un funcionario público, y es igual a todos. Yo me paraba en estos días con un agente de IGC, la carretera Navarrete de Puerto Plata. Y es un llamado que le hago a General Guzmán, vía este programa. Después de unos policías acostados que hay en Inver, ellos se apostan, después de los policías acostados, los domingos, los sábados, y yo le decía a una persona muy decente, que comandaba la brigada que estaba ahí en motores, y ellos tenían sus radios y todo, pero paraban a unas personas que iban para la playa con carros de tantalados. Cuando yo me paré, que tuve un rato con ellos monitoreando, había una persona que iba sin licencia, porque se le quedó en su casa, su multa. Pero los que iban en carro de eso de velocidad rápida, cruzaban los policías acostados, como usted sabe, y que no paraba nadie. ¿Y qué sabe usted si ese que va ahí no tiene la placa, no tiene el permiso, se pasaba? Entonces, ponerse un poquito más adelante, y ser un poquito más flexible, y tener nosotros en la carretera, que he conversado varias veces con Obras Públicas y el Intran, para que nos señalicen con la velocidad máxima, porque es muy importante para poder poner una multa, hay que ver a alta velocidad. Además que así se controlan los accidentes. Entonces, es parte de poner todos un poquito, y ahí es que nos estamos complicando. Yo veía ese piqué de ayer en el Congreso de Juan Ubiere, y me sentí triste, porque es una persona que yo conozco de toda la vida, que fue una persona que incursionó inclusive en la política, no solamente en la parte sindical, que debía haber puesto de su parte para llegar a un acuerdo, y debe, y es un llamado que le hago desde aquí, porque él habla de empresarios, pero también nosotros lo conocemos a él como si fuera también parte de un conglomerado empresarial, quizás poniéndose a tono con muchas cosas. La ley del Intran hablaba del desmonte de los carros de concho, y yo tengo, por ejemplo, un familiar que deja su carro en la casa, y se va en la guagua, en el corredor de la Nuñez de Cáceres, a su trabajo, con sapo y corbata. Entonces vamos a modernizarnos, y vamos a ver que no se quede nadie, sin que pueda entrar en todo este círculo, pero no que usemos el método de romper vidrios, cristales, cosas que cuestan dinero, del dinero del mismo pueblo, sin ponernos de acuerdo, y es un llamado que hago en este momento, que tenemos que aprender con la pandemia. Yo soy una que tengo problemas de asma, y hago mucho ejercicio, pero me dio el COVID, porque me puse la otra vacuna y no me dio nada, y aún así cuando me pasó, no me sentía igual, algo deja, muchísimas secuelas. Entonces tenemos que ver de qué manera ponemos de nuestra parte en este momento a funcionarios, ministros, directores, siempre le hago un llamado a la humildad, a escuchar, a tratar de ver de qué manera le abren un espacio al pueblo un día a la semana. Yo participé, por ejemplo, en un programa de la diáspora el domingo, se llama La Voz de la Diáspora, y me alarmé de la cantidad de personas que llamaron, muchos inconformes, porque tenemos embajadores en muchos sitios que no quieren abrir un espacio, y un embajador, un consul, es una pequeña casa del Terruño, que dejaron, entonces abra, dele un espacio, dele un día, escúchelo, sea un canal para cualquier solución que haya aquí. Entonces no hemos puesto que los cargos se nos suben a la cabeza, y eso es un problema muy serio. ¿Usted cree que ese es un problema de la mayoría de los funcionarios? No de todos, yo disfruté mucho. Pero hay mucho en eso. Hay muchos, sí. Como dicen en el campo, ellos se lo hay. Y yo lo he dicho mucho en el Congreso, yo hice un llamado. Mi primer proyecto fue con David Collado, que yo soy presidente de la Comisión de Turismo, y no me invitaba allá, somos amiguitos. ¿Por qué? Porque fue a Puerto Plata, asumió, vio, fue con palizas, se sentaron juntos los dos, porque no es época de ninguno de los dos, es la época de quedar bien con el gobierno. Entonces, vamos a dejar la política a un lado, y vamos a ir a ver qué pasa en Puerto Plata, vamos a darle un tratamiento especial a la playa de Sosúa, para adecuar todo el entorno de la playa, vamos a hacer un parqueo en la playa de Sosúa, la Isabel Histórica se está remodelando, donde el presidente fue, ahora Milagros iba junto con Paliza a un viaje a ver cómo iba el Templo de las Américas, no se pudo llegar porque hubo algún problema con los itinerarios de cada uno, pero ella fue a Puerto Plata, caminó la ciudad entera con nosotros, se dio el Picasso para Bellas Artes, después de más de 50 años sin bellas artes en Puerto Plata. Un sitio innófido. Pero usted habló del Templo de las Américas. Sí, en la Isabel Histórica. Ah. Oh, yo lo invito, ahí está la iglesia, la primera, donde se dio la primera misa del mundo. Sí, sí, yo lo he visto. Sí, están algunas osamente en un cementerio, la iglesia es bellísima, se está remodelando. Eso estuvo abandonado mucho tiempo. Un poco, sí. La verdad es que se piensa en un patronato, pero se está tratando de remodelar todo, poniendo el entorno muy lindo. El santuario de los mamíferos, que está un poquito más allá, en Esteroondo. En Esteroondo, sí. Hay un puente, Geraldino y Laura, que dejó el doctor Balaguer hace, bueno, vamos a calcularlo, en 96 para acá. Ya hace 20 y pico de años, Largo está siendo terminado para unir la Isabel Histórica con Villa Isabela, que de ahí se iría entonces a Punta Rusia y a toda esa parte bonita de Esteroondo, donde está el templo del santuario de los mamíferos acuáticos, que ya van a la playa de Luberón, a la bahía de Nacio. De hecho, de ahí se van a Cayo Arena también. Sí, exactamente, que es un sitio paradisíaco. Pues los mamíferos del santuario están volviendo a la bahía de Gracia de Luberón. Hace 15 años que no iban, producto de un tratamiento que se le está dando a la bahía, junto con el grupo M de Santiago, con Fernando Capellán, que siente como que Luberón es parte de Santiago y otra parte de Santiago siente que Sosúa es parte de Santiago. Y yo feliz, porque la inversión de los santiaqueros ha sido contundente y muy buena en Puerto Plata. Excelente. Senadora, en el día de ayer los miembros del pleno de la Junta Central Electoral acudieron al Senado y le entregaron al presidente del Senado dos propuestas de modificación, tanto de la ley de partidos como de la ley de régimen electoral, que de hecho son los mismos proyectos que está conociendo la Junta en el contexto del Consejo Económico y Social. ¿Qué tratamiento se le va a dar a esos proyectos tomando en cuenta que los partidos ya están discutiendo este proyecto en el contexto del Consejo? El tratamiento que hemos dado en todas las ocasiones en este Senado de la República estamos revisando todo lo que llega. Lo hicimos cuando nos llegaron el nombramiento del Defensor del Pueblo, los mismos miembros de la Junta, lo hicimos con la ley de aduanas, lo hicimos con muchísimas leyes que hemos aprobado en el Congreso. Pero en términos prácticos, ¿esto descartaría el proceso que se está llevando con los partidos? Lo pueden hacer, nosotros somos el Congreso, nosotros determinamos allá, podemos asumir y dejar. Ahora, esto te mando un mensaje, es un llamado que le hago al mismo Congreso. Yo fui parte, cuando era diputada, de la rapidez con que se manejó la ley de partidos y la ley electoral. Nosotros cometimos el error de aprobar una ley muy rápido y hay un dicho viejo que dice vísteme despacio que tengo prisa. Ahí está el ejemplo. Hay que modificarla porque había cosas que se hicieron a última hora y yo era parte de la comisión y no tuve nada contenta. Ahí está la grabación de cuando me paré y hablé de muchas cosas que se hicieron, inclusive cosas que perjudicaban a la mujer en el sentido municipal. Entonces, hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Ahí habían sanciones que se eliminaron a última hora que hay que tener también en cuenta y yo entiendo que vamos a estudiarla en un organismo bicameral, es saludable y si el Consejo Económico y Social tiene algunas opiniones, pues la podemos asumir mucha persona dice que ese es otro congreso que hay ahora. Bueno, pero ese es un ejercicio que abrió el Poder Ejecutivo a través del presidente. Eso dice mucho legislador, en el caso mío, mientras más lo conozcamos mejor porque es un foro, es como si tú hicieras vistas públicas, pues se van, tienen su opinión, llegan al Congreso y nadie tiene una corta pisa para no modificar lo que llegue. En eso se está trabajando con la ley de seguridad social, con la ley de extensión de dominio y debemos esperar que la Cámara de Diputados determine con el Código Penal, que lo harán a su tiempo también. Y no veo por qué el insulto, no veo por qué estamos trabajando. Hay comisiones bicamerales que están trabajando en ese sentido y creo que hoy se va a aprobar ya, porque se pusieron de acuerdo las cámaras y los actores principales, la ley de la Dirección Nacional de Inteligencia, que va a ser algo muy beneficioso y creo que necesario y eso se va a aprobar si Dios quiere esta tarde. Y hay un consenso total. Nos ponemos de acuerdo a la oposición y nosotros nos llevamos muy bien en el Senado. ¿Ah, sí? Sí, sí. Nos tiramos, cada quien hace su rol, pero nos reunimos ayer y nos reunimos en la Comisión Permanente de Seguridad Social e hicimos un ejercicio muy democrático, conversamos, llegamos a acuerdos y vamos trabajando precisamente con esa modificación. Nos reunimos la semana antepasada con la AFP le llamamos la atención porque cuando los intereses estuvieron altos no dijeron que había una cantidad mayor acumulada, entonces ahora de buenas a primeras como una provocación dicen que han disminuido. Ya ahora rectificaron, entonces deben como pensar en ser más transparentes, estar más abiertos. El Consejo de Seguridad Social ha tenido mucha culpa en este sentido. Nos manejamos con una vida por años muda. Usted sale por la calle y pregunta cada tres cuadras o cada dos que es la vida y le dicen, no sé, no saben lo que es, que es la dirección ¿verdad? de protección del afiliado, la dirección de orientación. Aquí mucha gente no sabe que tiene un accidente y si tiene su licencia al día y si tiene y si usted es universitario o telecuela, hay entidades dentro de la seguridad social que le protegen, que le buscan su prótesis, nadie sabe eso, nadie sabe que tiene una cobertura. ¿Qué pasa con las personas fallecidas? Ahora modificamos la ley 6295 para que que tenía un impuesto a su asesorar por supuesto por ley, ¿verdad? La modificamos para que los fallecidos no tuvieran que pagar ese impuesto y pudieran ir hábilmente a buscar a las AFP sus fondos y ahí todavía se han quedado un poco rezagados. Tienen que abrirse un poco más y eso lo conversamos también en la última reunión. Cuando ustedes se reunieron con los representantes de la AFP que le trataron ese tema, ¿qué le ha, le, le tocaron a usted el tema de la necesidad de la modificación de la ley de seguridad social? ¿Trataron eso? Claro que sí. Inclusive no estamos de acuerdo jamás con el poder de Beto. No estamos de acuerdo con que sea la AFP que tenga la data de todas las personas de los fondos de los usuarios o los ciudadanos que somos favorecidos de los fondos de pensiones o que estamos dentro del sistema. Entonces hay cosas que ahí pasaron, que la ley fue muy bien manejada, yo era senadora en ese momento, hicimos la ley 187 con consultas públicas, con un acuerdo nacional, ustedes recordarán o tú recordarás, Geraldino, y luego el reglamento distorsiona la esencia de la ley porque interpósitas personas tienen intereses ahí y eso pasa con la ley 112 de los carguros, pasó lo mismo también porque no le damos seguimiento con concesiones como la de los aeropuertos también pasó a lo que yo me opuse cuando fui senadora la primera vez, no ponerme, sino porque eran las puertas del país y hubo un concierto tripartito en ese sentido. ¿Y usted cree que hay disposición de ellos de ajustarse a las modificaciones que se puedan hacer? Creo que sí, creo que sí y tiene que haberla obligatoriamente porque no hay, no vamos a trabajar, vamos a estar de acuerdo, pero aquí tiene que haber transparencia, aquí tiene que haber la facilidad. Cuando se trajo esta ley y se introdujo en la Cámara de Diputados, yo propuse como legisladora en ese momento de la Cámara de Diputados que se diera hasta un 35% cuando comenzó la pandemia, hasta 35 mil pesos de sueldo, hasta ese tope, rectificando, hasta ese tope que se entregaran los fondos el beneficio, pero no se quiso, ¿por qué? Porque lo que se quería era hacer política y traer, hacer una alaraca y hablar. Ustedes saben bien ahora, yo he recibido mucha gente en mi oficina, me han hecho piquetes en mi casa, he tenido que recibirlos dentro de mi casa, porque realmente son personas que necesitan, personas que tienen problemas, que perdieron sus casas, sus carros, que no tienen trabajo, entonces hay que escucharlos, pero no agrediendo al senador Sedano, le tiraron un blog partido en su oficina, otro a Faride, y no se sometió a nadie a la justicia y vimos todos quién dirigía la turba, entonces así no puede ser, ¿de dónde salen esos fondos? Para vestirse de un solo color, para hacer una cantidad de cosas, entonces hay que poner las cosas en su lugar, pero no se puede provocar una situación y yo le digo a la AFP que con torpeza provocaron situaciones. O sea, fue, desde el punto de vista de usted, fue imprudente la acción. Imprudente y mal manejado todo el tiempo, yo lo he dicho y tengo familias que tienen la AFP, mal manejado, poco transparente, entonces la gente tenía que saber, tenía que estar al tanto, entonces hay un momento que tú dices, esta provocación, pues va a haber que buscar un bajadero, porque se sigue provocando, aunque no hablan, entonces son cosas que tenemos que entender, pero vamos a ver de qué manera la ley de seguridad social, pues se maneja de otra forma, nosotros ahora mismo estamos muy preocupados porque vimos que hubieron conflictos dentro del consejo y para eso estamos invitando después de Semana Santa, porque ya el lunes, el lunes santo, no tenemos sesión, la semana que viene, al director de, al gerente general de pensiones que iba a ser interpretado en el Congreso y el senador Alexi Victoria ayer, ayer decidió junto con nosotros que se invitara a comisiones para escucharlo y después al ministro para ver, para conocer de algunas situaciones, yo por ejemplo conozco por unos profesores de una AFP que se llama 20 y 0 que no sé ni en Google aparece, no sabemos quién la maneja, dónde están esos fondos y yo mandé una carta a la vida hace un tiempo y me contestaron que no sabían y tenían control de eso, que le preguntara al gerente, al consejo, al gerente de pensiones, entonces hay que saber dónde están esos fondos, senadora, con el tema de la reforma constitucional es uno de los temas que se desemboteó el Consejo Económico y Social, pero el vocero de la presidencia dijo recientemente que si no hay acuerdo con los partidos en el Consejo Económico y Social, como quiera el gobierno va a persistir en tratar de modificar la constitución, ¿cuál es su opinión? El Consejo Económico y Social no es el Congreso, es un organismo deliberativo del que yo no me opongo porque he estado sociedad civil incluida y hay actores y hay parte del gobierno también, o sea que pueden mandar lo que sea, pueden opinar de lo que sea como lo puede hacer cualquier ciudadano, pero al final el Congreso somos nosotros y yo entiendo que sí hay que modificar la constitución, hay que modificarla para poner una justicia independiente, yo conversaba en estos días con una persona muy allegada a la justicia y le hablaba de que tenemos personas que son fiscales en diferentes puntos del país con los contratos vencidos y están actuando de manera no lógica ni lo que es la función intrínseca de un fiscal, pero eso ya está definido en el estatuto del Ministerio Público. Bueno, pues ha pasado, le van a dar una oportunidad, tengo entendido. Pero eso no se resuelve con la constitución, se resuelve aplicando la ley. que ya existe el día de hoy. Exactamente. Yo, por ejemplo, tengo un problema en Puerto Plata, muy serio, y es que he conversado con el presidente de la Suprema, es que va un registrador de títulos y es un llamado que vuelvo y hago en varios programas de televisión, conversé con el presidente de la Suprema, con Luis Henry, que es nuestro amigo y una persona que le tengo afecto, para que no vaya a un registrador de títulos itinerantes de Puerto Plata, donde hay una dinámica de bienes, raíces increíbles, inmobiliarias. Y estamos trabajando en el 2021, por falta de agilidad. Pero en lo que tiene que ver con la reforma constitucional propiamente dicho, ¿qué es lo que usted entiende que se tiene que modificar? Bueno, es que se pueda elegir a un presidente de Suprema y se pueda elegir a una procuradora de manera independiente, que se presente una terna y se pueda elegir. Hay que buscar la forma de que no dependa la justicia para que nadie se sienta protegido. Yo recuerdo hace unos años que murió, murió, vamos a decir, asesinaron a un fiscal en Puerto Plata y eso se quedó así. El doctor Ceballos Peñaló parece que tenía una doble función, una doble vida, no lo sabemos ni lo vamos a saber jamás. Lo fueron a buscar preso, un contingente de Santo Domingo y tengo entendido que las personas que fueron en ese contingente tanto de la justicia como militar. Eso fue uno que mataron en la calle, en un incidente. Llegando a ningún incidente, Geraldino. Él estaba en su oficina por la mañana y pudieron haberlo ahí traducido, sometido y traerlo aquí a Santo Domingo. Lo dejaron que se fuera, que se fuera a Sosúa y en la tarde, supuestamente, en un intercambio de disparos, murió. Ya murió, el que se murió se quedó. La oposición entiende que el real interés del gobierno en modificar la Constitución es para poder modificar el 50 más 1 y bajarlo a un 45%. Eso todavía no está en la propuesta. La oposición puede entender miles de cosas porque precisamente nos hemos acostumbrado que la oposición es ubicacia, es invento, es especulación y eso vende. Entonces, yo entiendo que la idea del presidente Luis Abinader es tratar de modificar la Constitución para que haya una verdadera justicia independiente y en eso vamos a colaborar. ¿Pero cuál sería su posición con relación al 50 más 1? Vamos a esperar que lleguemos ahí. Yo siempre he estado de acuerdo con el 50 más 1 y con un único y segundo periodo consecutivo. Yo voté por eso cuando se modificó la Constitución en el gobierno de Hipólito Mejía. voté y no tuve de acuerdo, conversé con él en ese tiempo para que no hubiera reelección porque no había las condiciones de un buen gobierno que hizo el presidente Hipólito Mejía que se diluyó con todo ese pleito interno en ese momento del mismo partido en contra de la reelección. ¿Y están las condiciones en el Senado y en la Cámara de Diputados para que se pueda aprobar una reforma constitucional que a diferencia de una ley ordinaria requiere una mayoría especial? Claro, claro, todo el mundo sabe que tiene ejercicio de una mayoría especial y yo creo que si se conversa bien, se concilia bien, se entiende bien la sinceridad que emana del presidente de la República en ese sentido, pues se puede hacer porque tenemos que abocarnos a tener una justicia realmente independiente, no de boca, sino independiente. Ahora, se resolvió completamente el problema que tenía Puerto Plata con el asunto de los desechos sólidos. Se está resolviendo, Geraldino, estamos en eso. No se afecta, no se ve. Precisamente tenemos una reunión el jueves y yo voy a tratar ese tema porque tenemos que resolverlo antes que el calor llegue y vaya, aunque se pusieron algunos tubos, Propec fue y puso algunos tubos para ir, que los gases metano fueran saliendo de la manera más suave posible, pero que fueran saliendo sin, y que no fueran acumularse para que hubiera un daño, pero siempre hay personas, hay una velma afuera que tapa todo el vertedero, no se ve, pero estamos trabajando en eso. Realmente tenemos una cantidad enorme de turistas, tenemos tres transatlánticos al día, y aquello es emocionante, cuando tú vas a la ciudad y vas hacia el mar y ves ese transatlántico que te cubre todo el entorno de la playa, que ella es una belleza. Senadora, se nos acabó el tiempo, gracias. Está votando ya. Muy amable de su parte. no votándola, pero sí compromete. Vamos a inventar la puertoplata, porque realmente tenemos la, conversamos con Sigmund en la dirección de la Alianza Público-Privada y hablábamos de la carretera de Lamba, de la Autoridad de Lamba, que está en un proyecto y se está ya trabajando, dando los toques finales, una compañía internacional avaló todo el presupuesto, todos los proyectos para ponernos a 27 minutos de Santiago, a 10 minutos menos de la capital que el este. Bueno, ya lo tendremos. La oportunidad de conversar sobre ese tema. Mientras tanto, gracias a Ginette Burnigal, senadora de la provincia de Puerto Plata, por el Partido Revolucionario Moderno. Gracias, senadora. Siempre a su disposición y mi teléfono siempre 809-994-8485. Cualquier cosa, a la orden. Muchas gracias, senadora. Señores, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Gracias, senadora. Gracias, senadora. Gracias.